Redemo full of culture, y'all ¿Quieres un pedazo de mi body? Yeah, yeah Esta vaina cuesta Chulos, larga de aquí Plan de galla 3 La huila de enfra Push, ¿qué pagarán la luz? ¿Qué pagarán el teléfono, el carro y el push? Push, ¿qué pagarán la luz? ¿Quién pagarán el teléfono, el carro y el push? No es que sea ambiciosa, pero deben de entender El que mantiene es el hombre y no la mujer Después de agarrar de conga y te quieren joder Pues yo no quiero chulo al que tenga que mantener Creo en el amor, pero también en el dinero Quiero money, plata pa' comprar lo que yo quiero Zapatos, collar y pantalones de cuero Que te mantenga yo, que te mantenga tu abuelo Push, ¿qué pagarán la luz? ¿Quién pagarán el teléfono, el carro y el push? Push, ¿qué pagarán la luz? ¿Quién pagarán el teléfono, el carro y el push? Yo quiero money, por este body Para defenderme vengo como el Tigre Tony Fuerte, agresiva, como una misma diva Yo quiero mi Ferrari, yo lo quiero la Daniva Yo quiero money, por este body Para defenderme vengo como el Tigre Tony Fuerte, agresiva, como una misma diva Yo quiero mi Ferrari, yo lo quiero la Daniva Push, ¿qué pagarán la luz? ¿Quién pagarán el teléfono, el carro y el push? Push, ¿qué pagarán la luz? ¿Quién pagarán el teléfono, el carro y el push? Push, ¿qué pagarán la luz? ¿Quién pagarán el teléfono, el carro y el push? Push, push, ¿qué pagarán la luz? ¿Quién pagarán el teléfono, el carro y el push?